Música 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 En cosas del norte Fue hacia el sur Como soy de flechas Mi vida se quedó Música 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 Yo te quise dar Los universos, las ganas de jugar Siempre que lo siento, vamos a empezar Siempre que lo llevo, yo nunca Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Con algo, de calma, me seguiré Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Con algo, de calma, me seguiré Mi hermosa, mi hermoso, yo te quise dar Los universos, las ganas de jugar Siempre que lo siento, vamos a empezar Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Con algo, de calma, me seguiré Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Con algo, de calma, me seguiré Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Con algo, de calma, de calma, la mente de amor en mi cancha Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Con algo, de calma, me seguiré Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha Y al alma, de calma, la mente de amor en mi cancha